El Sabbat, día sagrado para los judíos. A un lado del muro celebran el discurso de Mahmoud Abbas y sueñan con la creación del Estado palestino. Al otro se dedican al Día de Oración. 24 horas de reflexión, aunque los israelíes tienen las cosas claras. No aceptan las fronteras de 67, no piensan renunciar a Jerusalén y tampoco a los asentamientos en Cisjordania, asegura el profesor Baker, ex negociador del Ministerio de Exteriores. Netanyahu habla de diálogo, pero la ocupación prosigue su marcha. No respetan ni la ciudad vieja, donde cada vez se ven más banderas con la estrella de David. Una realidad que la comunidad internacional conoce de sobra, pero que no hace nada por detener. El mensaje de Benjamín Netanyahu unifica el sentir general de los partidos políticos israelíes. Aquí no quieren ir a una negociación con condiciones previas y piensan que lo único que está buscando Mahmoud Abbas es acabar con la mesa de negociación. Este es el sentir mayoritario a este lado del muro. La ocupación es la clave, pero solo una minoría silenciosa israelí reclama abiertamente su final. Grupos de derechos humanos organizan marchas como esta para pedir a sus autoridades moderación a la hora de reprimir las manifestaciones palestinas. Abbas asegura que ha llegado la hora de la primavera palestina y llama a los suyos a manifestarse sin violencia. El rabino Arik Asherman piensa que la religión es la causa del conflicto, pero también la solución. La clave está en reconocer que el valor del ser humano está por encima de la tierra. La partida por la paz sigue su curso. Los palestinos han lanzado su órdago en Naciones Unidas, pero Israel sigue siendo un rival imposible de batir.